Ya está comenzando el borrado máximo de cuentas de Google, eso es lo que tienes que hacer para proteger las tuyas pero también hay cambios de Chrome que afectarán a los bloqueadores de anuncio, esto en la llegada del 2024 Vámonos con esa intro y arranquemos Bienvenidos como siempre a un nuevo video del canal secundario, información extra y plus que a veces no tocamos en el canal principal Directo ya con esto, porque ya está empezando hoy 1 de diciembre el borrado máximo de cuentas de Google Así es que ya sabías esto, que Google anunció en mayo que a partir de ahora comenzará a borrar cuentas inactivas específicamente ya lo está haciendo hoy 1 de diciembre, se trata de un gran cambio por parte de los de Mountain View y desde que se lanzó Gmail no ha borrado cuentas por falta de actividad La buena noticia es que para considerar que damos uso a nuestra cuenta de Google Google pide al usuario que tengas al menos una interacción ahí para frenar esta eliminación en el caso de que tengas alguna cuenta que nunca la hayas utilizado o que haya pasado alrededor de dos años y no la hayas utilizado Google considera que se marca como dos años de inactividad por ejemplo en el caso de que tú quieras recuperar o que no se te elimine la cuenta leer o enviar un correo, usar Google Drive, ver un video de YouTube, descargar un app de Play Store buscar cualquier cosa en Google, entrar a una aplicación que haga uso de esta cuenta y bueno de esa manera estas prácticas hacen que no se te esté eliminando lo que es tu cuenta como persona que tiene 5 cuentas y o más déjame decirte que he notado en el calendario por lo menos ahí llevar a cabo estos procesos para que no esté perdiendo la cuenta así de esta manera no se estará perdiendo y de igual manera este mismo proceso se va a llevar a cabo en cara al 2024 ya cuando esté a principios del 2025 en cuanto a las cuentas de YouTube y sus videos Google originalmente afirmó que eliminaría también los contenidos pero finalmente actualizar el comunicado diciendo que no tenían planes de eliminar cuentas de videos con YouTube en este momento pero si las cuentas originalmente que tengan inactividad de dos años así es que es lo que se está enmarcando, ya está empezando esta eliminación masiva y vamos a irnos con lo siguiente porque también hay cambios de Chrome que van a afectar a los bloqueadores de anuncio Google ya quiere acabar con ellos destacar que tener un bloqueador de anuncios instalado en el navegador es algo que actualmente es relativamente común y esto para las empresas que viven de la publicidad obviamente es un gran problema tratando de impedirlo a toda costa y uno de los ejemplos más claros es las grandes empresas que viven gracias a la publicidad de Google y Google cuenta que uno de los navegadores más usados en el mundo entero que es Chrome y en su tienda de extensiones se pueden encontrar muchos bloqueadores entonces, ¿cómo tratar de evitar que se usen? cambiando los requisitos para todos estos haciendo que se restringe el uso de los bloqueadores de anuncio bajo el pretexto de mejorar la seguridad de los usuarios y ya se había mencionado que Google va a aplicar diferentes cambios a Chrome que se basarán en que todas las extensiones tengan que ser desarrolladas con Manifest versión 3 el problema llega cuando muchos de los bloqueadores de anuncios están creados sobre Manifest versión 2 algo que pronto estará totalmente bloqueado pero que también hay otros problemas subyacentes y junio de 2024 ya es la fecha elegida por Google para que solo las extensiones de Manifest versión 3 funcionen dejando caer el resto hasta ese momento los developers van a poder utilizar sus extensiones para adaptarse a estas nuevas reglas pero el problema llega cuando muchos de estas están abandonadas y no reciben ningún soporte automáticamente van a dejar de funcionar entre este conjunto de reglas se va a determinar el conjunto de reglas dinámicas que se permiten a estas extensiones con este cambio se van a permitir hasta 30.000 conjuntos de reglas dinámicas de las extensiones pero la realidad es que los bloqueadores como un block origin funcionan con 300.000 conjuntos de reglas dinámicas para poder filtrar anuncios entonces se está produciendo una restricción importante para todas estas extensiones ya que en Manifest versión 2 no existía límite máximo para las reglas dinámicas según los expertos esto es algo que se está pensando para afectar a la protección de rastreadores dejando al usuario desprotegido con respecto a su privacidad son muchos los usuarios que están ya pensando pasarse a otros navegadores en el caso de que el bloqueador de anuncios deje de funcionar en Chrome y Firefox es uno de los navegadores que informaron que iban a seguir sin poner ninguna clase de límites a reglas dinámicas para que se pueda usar un bloqueador sin problemas así es que ya veremos cómo trasciende todo esto en el 2024 pero Google ya está poniendo las cartas sobre la mesa así es que nada yo hasta aquí me despido nos vamos a ver hasta un futuro video bye bye y